¡Aaah! 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 ¡Ay, mi niño, Dios mío! ¡Aaah! ¡Ay, mi niño! ¡Ah, mierda, 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 mierda! ¡Le he dado mal! Lo siento, es culpa mi. ¡Le he dado mal! Voy. Joder, ¿o no? Que flipe, ¿no? ¡Eh! ¿Va a volar? Sí. Ha sido tú. Bueno, vamos a ver. ¡Buena! ¡Buenísima, chaval! ¡Uy! ¡Qué nuevo! ¡Buenísimo, chaval! ¡Buenísimo, chaval! ¡Qué madre dice que va a sacar la nena! ¡Hostia! Es que me dan unas hostias, tío. No sé qué he hecho ahí. ¡Pruera! ¡Buera! ¡Fuera! 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 Joder... ...me pone nervioso, es que me pone nerviosa. ¡Ay! ¡A ver! ¡Ele da, da! ¡Dada! Y otra vez. en todos los putos torbos disparo ¿en serio? ¡Joder! ponen puto nerviosa, ¡hostia! nada cuando alguien tiene el ojo de palma mira sí, mejor cuando acabemos esta, vamos mierda, remote mierda ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! mierda mierda buenísima chaval 2 y la buena Pedazo de gol Pedazo de gol Chaval, míralo por favor ¿He dicho sí? Venga, poquito a poco Yo al lado Yo no la metía Yo he saltado por si acaso Vas ¡Mierda! Joder He chocado No, 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 no Vale Dale Cuidado Cuidado, 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 cuidado ¿Ven es? Ay ¡Ahhh! No, 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 no No sé cómo la he sacado Se lo juro Mierda, me ha petado Buenísimo, buenísimo Dale